Hace unos días vi un video donde se mostraba una polilla muy extraña. El video era bastante viral y nadie ahí en los comentarios sabía de qué especie se trataba. Eso me llamó la atención y me puse a investigar para saber de qué clase de polilla se trataba. Como podemos ver, la polilla es muy bonita y llama mucho la atención esa especie de patas o tentáculos en su parte trasera. Y bueno, para los conspiranoicos que dicen que era una polilla del diablo o una polilla mutante sacada de Chernobyl, les traigo una mala noticia. La especie de esta polilla se llama Creatonotus ganghis. Habita en el sudeste de Asia y Australia. Esta polilla pertenece a la familia de los ártidos. Los ejemplares adultos tienen unas alas blancas y las alas anteriores son marrones, cada una con una raya oscura y tienen una envergadura más o menos de 40 milímetros. Pero la característica de la polilla que más llama la atención son esas enormes patas peludas que salen de su parte trasera. Bueno, esta especie de tentáculos peludos son realmente órganos aromáticos que producen la ferormona hidroxidanaidal para atraer a sus parejas y aparearse. Como podemos ver es una hermosa especie, pero no tiene nada de diabólica ni mutante, simplemente una maravilla de la naturaleza. Este fue un video corto que quería compartir con ustedes sobre esta especie, espero les haya gustado, si no conocían la polilla ahora la conocen. Recuerden suscribirse si no están suscritos, también activar la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos pronto.